El encuentro disputado en el segundo día de actividades de la Copa Confederaciones entre Portugal y México, ha dejado algunos temas interesantes para tocar, pero prácticamente todos han girado en torno a la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Primeramente ayer se filtraron unas imágenes en las que la estrella portuguesa le decía a su compañero de selección, Pepe, son muy malos. Frase que no se sabe del todo si iba dirigida para la selección mexicana o para los árbitros. Y ya con el análisis frío de las acciones, el día de hoy ha salido a la luz una imagen en la que el delantero lucitano ignora el saludo de Andrés Guardado, en el encuentro inicial que se da entre silbantes del partido y capitanes de los equipos. Aunque parece ser que fue un descuido no intencional por parte del goleador histórico Merengue. Posteriormente al tradicional lanzamiento de moneda para escoger cancha, los capitanes y el cuerpo arbitral estrechan las manos entre ellos como acto protocolario, pero Guardado se quedó con la mano estirada al no poder estrechar la suya con el crack portugués, quien concentra su mirada en los árbitros del cotejo.